Adele es una de las más grandes voces de los últimos tiempos y lo demuestra con cada nuevo lanzamiento. Es por eso que ahora en Trencila te contamos algunas curiosidades sobre la cantante británica. Adele Laurie Blue Atkins, mejor conocida como Adele, nació un 5 de mayo de 1988 en Londres, Inglaterra y es hija única. El internet ha sido una herramienta poderosa para descubrir nuevos talentos y ese fue el caso de Adele, la cual, después de subir una canción en la plataforma Myspace, fue descubierta y firmó con Excel Recordings en el 2006. Incluso el tema fue parte de su álbum Hometown Glory. Estuvo a punto de no poder cantar nunca más debido a su adicción al cigarro. En 2011 tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de la garganta, pero no fue hasta 2015 que dejó por completo el tabaco. ¿Te imaginas que el talento de Adele se viera frustrado de esa manera? ¡Vamos! ¿Cuántos Grammy tiene Adele? Hasta el momento, la artista británica cuenta con 15 gramófonos que reconocen sus contribuciones musicales y que se suman al resto de galardones que poseen otras premiaciones del mundo como el codiciado premio Oscar. Sin duda, es toda una leyenda. Su relación con Amy Winehouse Desde los inicios de su carrera, el estilo de Adele ha sido comparado con el de Amy Winehouse. Algunos medios incluso han hecho un diálogo entre sus trayectorias relacionado con el éxito que consiguieron a través de sus canciones y álbumes de estudio. Pero la mayor coincidencia que existe entre las dos, además de su nacionalidad, es que formaron parte de la misma escuela de artes y canto, la Ritz School. El álbum Twenty One fue la producción discográfica que la catapultó al éxito internacional. También hizo posible que el nombre de la cantautora apareciera en diversos reconocimientos dentro del libro de Récord Guinness, entre los que se encuentran el álbum con mayores ventas digitales en Estados Unidos y Reino Unido, la canción con ventas más rápidas y otros más relacionados con el masivo recibimiento del material. El nombre de sus discos indica la edad a la que empezó a grabarlos, así que ya sabes lo que significa 19, 21, 25 y 30. Además, el drama es la música que inspira a Adele para todas sus letras y claro que nos encantan. Amamos a Adele y siempre nos emociona con sus grandes lanzamientos musicales que nos hacen llorar y cantar a todo pulmón. Si te gustó este video no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque Trenzilla trae para ti lo mejor del mundo de la música.